Autoridades policiales investigan la muerte de una mujer que pereció ahogada en un centro recreativo ubicado en el barrio Berta Calderón. Los detalles con el periodista nocturno Ronald Rodríguez Solís. Autoridades policiales del Distrito 3 de Managua se movilizaron anoche a un centro recreativo ubicado en el barrio Berta Calderón para investigar sobre el deceso de una mujer que aparentemente perdió la vida por su emersión en una piscina ubicada en dicho lugar. De manera extraoficial se conoció que los trabajadores fueron los primeros en darse cuenta que la fémina estaba fallecida en el interior de la piscina por lo que llamaron de inmediato a la policía e informaron sobre la desgracia. Dos equipos técnicos de investigación llegaron al lugar, fijaron la escena y posterior realizaron entrevista a los colaboradores del local para determinar si en este caso hubo o no mano criminal. El nombre de la fallecida no trascendió, dado que el suceso era tratado con máximo hermetismo. Las puertas del centro recreativo se mantuvieron cerradas durante las investigaciones de las autoridades. Al sitio se movilizó una ambulancia del Instituto de Medicina Legal para trasladar el cuerpo a las instalaciones, realizar la autopsia y determinar las causas de su muerte. El hecho tuvo lugar de los semáforos del Colegio Benjamín Celedón, una cuadra abajo y posterior 100 metros a Lago, Barrio Berta Calderón, Distrito 3 de la capital. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.